83 municipios de Antioquia en alertas por las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en el departamento. Tenemos por aumento de cauces 9 en alerta roja y 37 en alerta amarilla, para sumar 46 municipios con alertas por el tipo de cauces, de aumento de los cauces. Y en segundo lugar tenemos también 46 alertas emitidas por posibilidad de deslizamientos. El municipio de Necoclí es el más afectado hasta el momento por las lluvias. Según el DAPAR, allí la alerta es mayor. El alcalde Jaime López nos está reportando que hay aproximadamente 400 familias afectadas por diferentes eventos, por pérdida de cultivos, por pérdida de animales, ganado y también por inundaciones en las viviendas. Esto se debe a dos situaciones, la lluvia y también el aumento de la creciente en los ríos y quebradas. El río Cauca y el Atrato están con caudales muy altos. Según el DAPAR, están siendo monitoreados constantemente para evitar una emergencia.